Chávez Jr. ¿Está en peligro? Hablamos con una persona muy allegada a la familia de los Chávez para saber todo lo que está pasando entre Julio César Chávez y su hijo. Amigos, recientemente Julio César Jr. soltó unas insólitas declaraciones contra su padre. En medio de los preparativos para su regreso a los cuadrilateros, el hijo de la leyenda del boxeo llamó a su papá basura. ¿Qué? Aunque no es la primera vez que salen a la luz sus encontronazos, en esta ocasión nos dejó en jaque, ya que señaló a Julio César Chávez de haber violentado a su madre e incluso aseguró que planea un complot para terminar con su vida. Ante ello, Chávez padre alzó la voz en redes y confesó que teme por el bienestar de su hijo porque presuntamente anda bajo sustancias nocivas. Ay, no. Pero, a ver, ¿qué está pasando verdaderamente? En TV Notas nos dimos a la tarea de acercarnos a un amigo íntimo de los Chávez, quien nos dio santo y seña de la situación. Resulta que efectivamente Chávez padre anda moviendo cielo y tierra para ayudar a Julio Jr., pues asegura que se encuentra en peligro de sufrir daño cerebral debido a unas pastillas que está consumiendo. Eso sí, esto no es tan fácil, pues sus buenas intenciones no bastan, ya que el joven vive en Estados Unidos y su padre al querer ayudarlo podría infringir la ley. ¿Será que ya tienen un plan B para rescatarlo? Conoce las declaraciones completas en el nuevo número de tu revista TV Notas. Corre ahora por su versión impresa o digital y no te pierdas de ningún detalle. ¡Gracias!